Jim Carrey está nominado por su programa Kidding. Y saben, yo conozco de sus pinturas, pero no sabía que actuaba y es bastante bueno. Aunque veo que Jim Carrey se está sentando en la sección del cine, a pesar de que está nominado por un programa de televisión. Eso no va a funcionar, Jim. Vamos a tener que pedirte que te salgas de esa sección y te sientes con la gente de televisión. No, pero estás en este programa Kidding y eso es de televisión, así que... Sí, es raro, pero sí, te vamos a tener que pedir que te cambies de asiento. Acabo de terminar una película que sale en noviembre. Bueno, vuelve el año que viene, a lo mejor no te nominan. ¿Me llevo el plato también? No quiero dejar mi ADN en la sección del cine. Sí, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Lo siento, no escucho. Veo que se mueven los labios, pero hay un retraso. El sonido toma en llegar hasta aquí atrás. Gracias, gracias, Jim. Gracias, Jim. Gracias, Jim. Gracias, Jim. Gracias.